Ya está. Ok, bueno, entonces, hasta Martín tuve que darle permiso para entrar. Qué barbaridad. Bueno chicos, entonces, bueno, a ver, pues vamos a empezar, ¿no? Ustedes saben, el primer tema es la integral de Riemann de funciones de RNNR. Y bueno, vamos a empezar por presentar alguna situación en la que de alguna manera motive este concepto de integral. Un poco como pasaba con funciones de RNNR, que hay muchísimos problemas que motivan la construcción de este concepto de integral. Entonces, lo vamos a empezar planteando un problemita muy parecido a un problema que planteamos en cálculo 2, que tenía, entonces, recuerden, decíamos, si tenemos un alambre que en algunas partes es más delgado y en otras partes es más grueso, este, entonces, ¿cómo saber la masa total, no? Si contamos con una función que nos daba la densidad de masa. Ese era un tipo de problemita que, este, que planteábamos para motivar el concepto de integral de funciones de RNNR. Bueno, para funciones de RNNR, en particular para una función de RNNR, podemos plantear un problema análogo. Entonces, mire, voy a insertar una figurita, este, que seguramente ya la vieron algunos. A ver, déjame ver por qué. Aquí está, este, la figurita del libro, ¿no? Donde, pues tenemos ahí como una placa, ¿no? Tenemos una placa, este, que no es homogénea, de diferente grosor, y suponemos que contamos con una, este, función, una función ρ, lo voy a llamar una función ρ, que es una función de, este, que me dice la densidad de la masa en cada punto, en cada punto, densidad de masa en cada punto de la, de la, este, de esta lámina rectangular, ¿no? Es decir, me dice, en promedio, cuánta masa hay por unidad de área cerca de ese punto, ¿no? Esa sería una función ρ, es una función de densidad de masa, ¿sí? Es la función, este, de densidad de masa, este, densidad de masa de la lámina, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo, cómo, este, nos planteamos el problema de calcular la masa total de esta lámina rectangular, ¿no? Suponiendo que contamos con esta función, con esta función que nos da la densidad, ¿no? Y bueno, seguramente, como muchos ya se lo imaginan, pues el camino es dar una aproximación, ¿no? Es decir, hacer una subdivisión, como una subdivisión, a lo mejor no es la subdivisión más natural, ¿verdad?, que puse aquí, pero es una manera de subdividir la, la lámina en, en regiones más pequeñas, en subrectángulos más pequeños, y tratar de calcular o de aproximar cuál sería la, este, la masa de cada uno de estos subrectángulos, ¿no? O de esos pedazos de la lámina, que, digamos, este, en el subrectángulo RI, en el subrectángulo RI, la masa, ¿sí?, la masa, le voy a llamar la masa que hay en este pedazo de lámina RI, pues es aproximadamente igual a el valor de la densidad en algún punto, ¿verdad?, en algún punto, ¿por quién?, por el área, ¿no?, por el área del rectángulo RI, ¿no? Esto es una aproximación a la masa que, este, que hay en este pedacito, ¿verdad?, en este subrectángulo, en este subpedazo pequeño de la, de la, de la lámina, y bueno, pues entonces, la masa total, la masa total de la lámina, le voy a llamar R, a la masa, a la lámina completa, le llamamos R, pues la masa total, entonces, es aproximadamente igual a la suma de las masas de cada uno de estos, ¿no?, así, Rho MPI por el área, por el área del RI, y sumando, pues, sobre todos, digamos, los, este, los pedacitos, los subrectángulos en que dividí a la lámina R, ¿no?, esta sería una aproximación, ¿no es cierto?, y otra vez, como pasaba en cálculos, pues en qué medida, en qué medida esta forma de aproximar la masa total de la lámina, es mejor, bueno, pues en la medida de que estos rectángulos, estos subrectángulos RIs, en los que subdividían la lámina, sean cada vez como más pequeños, ¿verdad?, ¿no?, esa es una forma de pensar que podemos aproximar, esta aproximación se vuelve mucho mejor, ¿no es cierto?, ¿sí?, todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad?, entonces, este, pues bueno, este es un problemita en donde tenemos que considerar este tipo de sumas, ¿verdad?, ¿sí?, tenemos una función, básicamente, ¿qué es lo que tenemos?, una función definida sobre un rectángulo R, que esto lo podemos pensar con su conjunto de R2, ¿no?, lo podemos identificar cada punto de esta lámina R, lo podemos identificar con los puntos de un rectángulo, un cierto rectángulo en R2, creo que tenía que haberme puesto a ensayar durante las pocas vacaciones que tuvimos, ¿verdad?, pero bueno, espero que se entienda. Este, entonces, ¿qué es lo que va a ser?, lo que tenemos, pues esto, ¿verdad?, este tipo de sumas, otra vez tenemos este tipo de sumas, y este, este es un problema en el que aparecen este tipo de sumas, ¿sí?, y bueno, hay otro problema, por ejemplo, un problema de carácter geométrico, que tiene que ver, por ejemplo, ahora con calcular un volumen, ¿no?, aquí, pues por como estamos trabajando nuestra función con la que estamos trabajando, es una función que representa la densidad de masa, este tipo de sumas, pues se interpretan, dado que ρ es una función de densidad de masa, se puede, entonces este tipo de sumas, lo que representan, son, este, aproximaciones a la masa total de la lámina R, ¿verdad?, pero bueno, hay otro tipo de problemas, vamos a plantear otro problema, ¿sí?, ahora vamos a suponer que tenemos una función, otra vez definido, sobre algún rectángulo, ahorita, un rectángulo, ¿qué para nosotros es que es un rectángulo en R2?, pues un conjunto de la forma A,B, cruz, este, C,D, ¿verdad?, esto, ya lo habíamos visto desde cálculo 3, definido este tipo de conjuntos, y una función de valores reales, ¿no?, vamos a pensar, déjenme introducir otra, 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 otra grafiquita, sí, otro dibujito, pues vamos a pensar que este, este es nuestro, nuestro rectángulo R, ¿verdad?, por aquí estaría A, A,B, y C,D, ¿verdad?, de los intervalos que definen este rectángulo R, y pensemos que por ahorita nuestra función es positiva, ¿verdad?, de tal manera que la gráfica está por encima del plano XY, ¿verdad?, si pensamos que estamos, este, trabajando con una función, si quiere, en los reales positivos, ¿no?, sí, que es de valores positivos, y un problema que nos puede interesar es, este, calcular el volumen, ¿verdad?, el volumen que está por debajo de la gráfica de la función, ¿sí?, y por arriba del rectángulo, ¿no?, el volumen de esa región acotada, ¿no?, por esas, este, por esas, por esas, este, partes, ¿no?, la gráfica por un lado y el rectángulo por otro, ¿no?, y bueno, estas paredes, ¿verdad?, que son como paredes verticales, como el volumen de esta región. Y otra vez, ¿verdad?, todo parece indicar que lo que deberíamos de hacer es que si subdividimos a R, ¿no?, a R lo subdividimos en rectángulos más pequeñitos, ¿verdad?, ¿sí?, subdividimos en rectángulos más pequeñitos, entonces, este, una aproximación al volumen, yo voy a llamar el volumen B, ¿no?, ¿sí?, a este volumen B una aproximación, pues, sería, este, calcular el volumen de estos paralelepípedos, ¿verdad?, ¿y cómo calculamos estos paralelepípedos, cómo los aproximamos, bueno, pues, si tomamos un punto P, en cada uno de estos subrectángulos RI, pues, se ve que, este, el volumen de este paralelepípedo, ¿verdad?, está dado, ¿por qué?, bueno, pues, por el valor de la función en P, ¿sí?, por el área del rectángulo RI, ¿no?, ¿sí?, y la suma, y la suma de todos estos, este, volúmenes, ¿verdad?, pues, sería una aproximación al volumen total, ¿no?, y otra vez, pues, ¿en qué medida, en qué medida esta aproximación es mejor?, bueno, pues, en la medida de que estos rectángulos sean como más finos, ¿verdad?, más pequeñitos, ¿no?, eso da, eso, este, como que nos dice que es la manera de aproximar ese volumen, ¿no?, ¿es cierto?, y si se dan cuenta, pues, esta suma, ¿sí?, esta suma y la suma que teníamos antes son muy parecidas, ¿verdad?, es decir, son sumas que vamos a conocer como sumas de rima, ¿verdad?, ¿sí?, entonces, este, pues, bueno, ese es como nuestro problema general, ¿verdad?, lo que vamos a plantear en general, lo que vamos a tratar de definir primero, la pregunta, o sea, intuitivamente, tanto en el problema de la lámina, tanto en el problema de la lámina como en el problema del volumen, nos queda claro que estas sumas sí se aproximan a un valor, ¿no?, es decir, como que si hay un valor que en la medida de que estos subrectángulos sean muy finos, ¿verdad?, cada vez más finos, tomemos partición, una partición mucho más fina, donde más adelante ¿qué vamos a decir?, vamos a tratar de formalizar esto de que sea más fina, pero pues lo que queremos decir es que los rectángulos sean cada vez más pequeñitos, ¿no?, ¿de acuerdo?, si son más pequeñitos, entonces como que estas aproximaciones son mejores, ¿verdad?, y nos queda claro intuitivamente claro es que estas sumas sí se aproximan a un valor, ¿verdad?, claro, pintando funciones bonitas como la que pinté aquí, ¿verdad?, una pregunta va a ser ¿qué tanto depende esta, la aproximación de estas sumas a un número, si se aproximan a un número, ¿qué tanto depende de las propiedades de F, ¿verdad?, o quienquiera que sea F, este, siempre estas sumas se aproximan a un valor, bueno, eso es un poco lo que son el tipo de preguntas que vamos a resolver, ¿verdad?, entonces, este, vamos a formalizar un poquito ciertos conceptos, ¿verdad?, para, este, ir dándole forma a estas definiciones, entonces, a ver, en general, ¿qué es lo que vamos a hacer?, lo que, el problema que queremos de alguna manera abordar es el siguiente, ¿no?, vamos a tomar una función en general definida sobre un rectángulo R, en Rn, lo vamos a hacer en Rn en general, ¿sí?, una función, por ahorita, una función cualquiera de Rn en R, en donde, para nosotros, ¿qué va a ser un rectángulo?, bueno, es un rectángulo en Rn, pues es un conjunto que es el producto cruz de intervalos en R, ¿verdad?, es decir, es algo del estilo así, ¿no?, a n, vn, ¿verdad?, este concepto de rectángulo cerrado, por cierto, ya sabemos que esto es un conjunto cerrado, ¿no?, ¿cierto?, entonces, este, vamos a tomar este tipo de funciones y la pregunta es, ¿qué tanto, este, vamos a definir, entonces, miren, a ver, déjeme, creo que voy a empezar por darle las definiciones con toda, con toda formalidad, entonces, nuestra primera definición va a ser, ok, este, ¿a qué le llamamos un rectángulo?, entonces, decimos que, este, que r, contenido en rm, le voy a llamar un rectángulo, es, este, es un rectángulo, este, sí que, es un rectángulo, si r es de la forma, ¿verdad?, si r es de la forma, a1, b1, cruz, etc., ¿verdad?, a n, bn, ¿no?, si es un conjunto de esta forma, ¿de acuerdo?, entonces, este, esa, esa va a ser nuestra definición de un rectángulo, y, asociado a un rectángulo, vamos a definir un número, ¿sí?, definimos, este, a, le voy a llamar, ddr, que también es un concepto que tal vez algunos ya recuerdan, este número, la raíz cuadrada, de, este, b1, menos a1, al cuadrado, así, tomando estos, este, bn, menos a n, al cuadrado, la raíz cuadrada de este número, a este número se le llama, ¿sí?, le llamamos, la diagonal, ¿verdad?, le llamamos, la diagonal, la diagonal, de r, ¿verdad?, ¿sí?, a esto le vamos a llamar la diagonal de r, que geométricamente, en r2, recuerden que en r2, si estoy en r2, este, en r2, pues es, la diagonal no es más que, un este, si yo tengo un rectángulo, la diagonal no es más que, la distancia, ¿verdad?, no es más que la distancia, entre estos puntos, ¿sí?, es la longitud de la diagonal, ya sea esta, o también es igual a esta, ¿verdad?, en un rectángulo, son iguales, este es en r2, en r3, también es como la distancia, entre ciertos vértices, del rectángulo, ¿no?, y eso se le llama la diagonal, ¿verdad?, le vamos a llamar la diagonal, de r, y, otro concepto que vamos a introducir, asociado con una, con un rectángulo, es a, este número, o definimos también, y al número, perdón, perdón, y a este número, no puedo quitar, este, y, ay, ¿por qué no me quita?, a ver, ok, sí, y a, este número, este, al número, mdr, 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 que es esto, ¿verdad?, que es el producto, como de las longitudes, de cada, su intervalo que define, a este, al rectángulo r, es decir, esto, y al número, le llamaremos, la medida, le llamaremos, la medida, la medida de r, ¿sí?, así le vamos a llamar a este numerito, que observen que, por ejemplo, en el caso de r2, la medida de r, de un rectángulo r, pues coincide, si este es el rectángulo r, la medida de r, coincide con el área de r, ¿no?, o si estamos en r3, pues, este, coincide con ser, este, la, el volumen, ¿no?, y cosas de ese estilo, ¿sí?, hasta ahí vamos bien chicos, todo esto es muy familiar, ¿no?, o sea, no son cosas realmente complicadas, ¿no?, ¿sí, Emanuel?, ¿cuál sería la duda? porque justo, bueno, o sea, eso es interesante, ¿verdad?, o sea, porque en r2, podríamos tomar también un rectángulo de esta forma, ¿no?, es decir, esto, digamos, este, esto, una figura de este estilo, si la pongo en r2, pues una figura de este estilo, también es lo que llamaríamos un rectángulo, ¿verdad?, pero esto, a pesar de que se ve como un rectángulo, como no es de lados paralelos a los ejes, este conjunto no se puede poner como el producto cruz, ¿verdad?, ¿sí?, entonces, este, por ahorita, nos vamos a restringir, nada más, a rectángulos cuyos lados serían paralelos a los ejes, justo por eso, ¿verdad?, porque solo se pueden ver como, este, como producto cruz de intervalos en r, ¿verdad?, ¿sí?, solo para ese tipo de rectángulos, vamos a definir ahorita lo que es el concepto de integral, vamos a pensar que tenemos una función definida en este tipo de rectángulos, ¿sí?, solo para este tipo de rectángulos, ¿de acuerdo?, este, esa es un poco la razón, ¿verdad?, después vamos a ampliar el concepto de integral, sobre conjuntos bastante más generales, no solo rectángulos, sino otro tipo de conjuntos, pero bueno, para dar los primeros pasos, vamos a, este, vamos a tomar solo estos rectángulos, ¿verdad?, ¿sí?, bueno, sobre estos también saldrían prismas igualitos, ¿verdad?, pero rotados, lo malo es que estarían rotados, y son conjuntos que no se describen de manera tan sencilla, como estos, ¿no?, es decir, estos rectángulos, pues hay una manera muy fácil de describirlos, ¿verdad?, este, bueno, los valores de la función, pues, si sabemos cómo evaluarla en los puntos de este conjunto, pues se puede evaluar, ¿no?, este, efectivamente, ¿verdad?, ¿cómo describen un conjunto de este estilo? En R2, ¿cómo lo describen? Tiene que ver un poco con lo que dice Silji, ¿verdad?, describir este tipo de rectángulos, es más fácil que describir este tipo de rectángulos, ¿no?, es decir, ustedes mismos, pónganse, dense a la tarea, ¿sí?, este, a decir, a ver, cómo se escriben todos los puntos que están aquí, y cómo se escribe todo el conjunto de puntos que pertenecen a este rectángulo, ¿no?, este, bueno, se puede usar la norma infinito, ¿verdad?, pero bueno, no siempre, la norma infinito daba, daba cuadraditos, daba cuadraditos, este, rotados solo a 45 grados, ¿qué tal si no está rotado a 45 grados, ¿no?, Fernando, ¿sí?, exacto, ¿no?, como dice Bruno, exacto, solo serían cuadrados y rotados a 45 grados, si esto no estuviera a 45 grados, la descripción de este conjunto es un poquito más complicada, ¿no?, si yo les digo, describanme, escribanme cómo se escribe este conjunto, que lo más fácil es escribirlo justo como este producto Cruz, ¿sí?, que escribir un conjunto de este estilo, ¿no?, describirlo, decir, a ver, ¿quiénes son todos los conjuntos de puntos que están aquí dentro de este conjunto? ¿cómo los describirían? Ah, seguramente tendrían que hablar de rectas y pendientes y cosas de ese estilo, ¿no?, entonces, este, sí, a lo mejor lo que es más fácil es mover la función que el rectángulo, ¿verdad?, como dice Bruno, ¿sí?, por eso vamos a empezar con este tipo de rectángulos, ¿sí?, exacto, ¿verdad?, como dice Andrés, esta es la forma más sencilla, este es el tipo de conjuntos, mucho más sencillo, ¿sí?, tan solo les digo, ustedes describan este conjunto y describan este, si este es, si este es A1, y este es B1, y este es A2, y este es B2, ¿verdad?, pues entonces, todos los puntos que están aquí, es fácil decirle, ah, pues es el producto cruz, ¿verdad?, ¿de acuerdo?, por eso es que nos restringimos a este tipo de rectángulos, por ahora, después, este tipo de rectángulos también van a estar incluidos en el tipo de dominio de función, ¿verdad?, pero bueno, vamos a ver, incluso calcular integrales sobre este tipo de dominios, pues ya se volvió un poquito más complicado, y hay que hacer más cosas, ¿verdad?, pero claro que van a estar, contemplados, ¿de acuerdo?, entonces, este, por eso vamos a empezar con lo más sencillo, y lo más sencillo son este tipo de conjuntos, ¿de acuerdo?, entonces, bueno, entonces, a estos son los que vamos a llamar rectángulos, aunque no son todos los rectángulos que podemos construir en Rn, efectivamente, por eso le vamos a llamar un rectángulo, ¿sí?, o al menos el tipo de rectángulo con el que vamos a trabajar nosotros, y bueno, el paso siguiente ahora es, este, decir, ¿a qué le vamos a llamar una partición de un rectángulo?, ¿sí?, ¿de qué manera vamos a, este, a formalizar el concepto de partición de este tipo de rectángulos?, ¿verdad?, de esto que le estamos llamando el rectángulo R, ¿sí?, ¿a qué le vamos a llamar?, ¿cuándo vamos?, ¿a qué le vamos a llamar una subdivisión?, o ¿cómo construimos una subdivisión?, aquí, pues, quiero que recuerden mucho lo que pasaba en cálculo 2, ¿no?, tomábamos un intervalo, si se fijan en R, en el caso real, pues, tomábamos un solo intervalo, ¿no?, en este sentido, los rectángulos que estamos tomando son como una generalización, ¿verdad?, y después hablábamos de subdividir un intervalo, ¿y cómo lo hacíamos?, hablábamos, definimos lo que se llama una partición de un intervalo, bueno, ahora queremos hacer algo parecido, ¿no?, ¿a qué le llamaríamos una partición de un rectángulo R?, o ¿cómo construiríamos una partición de un rectángulo R?, ¿a ustedes qué se les ocurre?, ¿cómo construir una partición?, por ejemplo, entre A1 y B1, ponga otro punto que se llame C1, entre A2, ponga otro punto que se llame D2, entonces, traza paralelas, y ya tiene una subdivisión de ese rectangulito un poquito más fina. Así es, ¿verdad?, de hecho, en base a particiones de intervalos, ¿no?, de hecho, fíjense, a lo mejor lo que podríamos decir es que, si el rectángulo R, ¿no?, como dice Iram, si el rectángulo R es este, ¿no?, es el A1,B1, este, cruz, el AN,BN, bueno, pues un poco lo que estaba diciendo Iram, es decir, ah, tomemos PI, PI, una partición, una partición, de el intervalo AI con PI, ¿verdad?, ¿verdad?, ¿sí?, y entonces, ¿a qué le llamarían una partición de R? Bueno, recuerden que, pues, para nosotros una partición era un conjunto finito de puntos, ¿no?, ¿verdad?, era un conjunto finito de puntos. Efectivamente, ¿verdad, Silji?, pues vamos a llamarle partición a un cierto conjunto finito de puntos, ¿no?, y cuál es ese conjunto finito de puntos, pues le vamos a llamar P, pues al producto punto, ¿no?, al producto cruz, perdón, de cada una de las particiones, de cada uno de los subrectángulos, ¿no?, y para nosotros, pues eso es lo que le vamos a llamar, eso es lo que le vamos a llamar una partición, ¿sí?, esto es para nosotros una partición, una partición, ¿sí?, este, de R, ¿verdad?, que al final del día se parece mucho a lo que llamamos partición en el caso real, ¿no?, esto es un conjunto finito de puntos, ¿no?, porque cada uno de estos es un conjunto finito de puntos, ¿no?, ¿no?, es cierto, entonces el producto cruz es, este, un conjunto finito de puntos, que era un poco como lo que decía, lo que decía Irán, ¿no?, es decir, si yo tengo, otra vez, ¿no?, vamos a construir un rectángulo, ¿sí?, si construimos un rectángulo, y, este, así, ¿no?, es decir, más o menos así, y, este, esto, este sería, este sería el punto A1, este sería el punto B1, este sería el punto A2, estos son los que definen, ¿no?, el intervalo A1, B1, y si tomo, este, lo voy a tomar de otro color, si tomo una partición, ¿no?, si tomo una partición, que debe de incluir, ¿verdad?, que debe de incluir a los, a los extremos, ¿no?, este sería como la partición P1, y digamos, ahora voy a tomar una partición del intervalo, este, A2, B2, en estricto sentido, la partición P, pues es la que consta de quién, bueno, pues la partición P, es la que consta de todos estos puntos, ¿no?, es decir, todos estos puntos, en realidad, este, estos, todos estos puntos, son los puntos que van a formar la partición, ¿no?, todos estos, son los que van a formar la partición P, ¿recuerda?, todos estos puntos, ¿no?, a eso es a lo que le vamos a llevar una partición, que en realidad, lo que nos interesa de una partición, no son tanto los puntos, ¿verdad?, sino que es lo que nos va a interesar, cada una de estas particiones, ¿verdad?, ¿sí?, lo que induce son subrectángulos, ¿no?, subrectángulos más pequeñitos, ¿no?, ¿sí?, los rectangulitos, ¿verdad?, efectivamente, ¿no?, es decir, observen lo siguiente, cada, cada partición P, ¿verdad?, exacto, más pequeñitos, ¿no?, cada partición es algo de la forma ahí, que lo voy a poner, la notación se complica un poco, ¿no?, es lo que ya decíamos, escribirlo ya se complica un poco, ¿no?, es decir, este tendría que ser, este, pues, voy a indicar con un índice arriba y un índice abajo, ¿verdad?, esto quiere decir que van así, y tiene un cierto número de puntos, ¿no?, le voy a llamar KI, ¿sí?, y este, que este sería el BI, ¿verdad?, este sería la partición PI del intervalo AI, BI, ¿verdad?, y entonces, lo que me, lo que me interesa, en realidad, son los subrectángulos inducidos, ¿verdad?, ¿sí?, exacto, ¿verdad?, ya vamos, más adelante vamos a hablar de los refinamientos, ¿verdad?, y entonces, cada uno de estos rectángulos, subrectángulos, ¿verdad?, cada uno de estos subrectángulos, en realidad son como un producto de este tipo de cosas, ¿verdad?, digamos, son cosas del estilo, son rectangulitos que se escriben de la forma, híjole, a ver, espero que no se me pierdan con la notación, pero es un T1, este, le voy a llamar I1, coma, este, T1, y el siguiente es el I1 más 1, ¿no?, ¿sí?, cruz, el, este, un T2 aquí arriba, ¿verdad?, con un I2, ¿no?, coma, T2, con un I2 más 1 aquí, ¿verdad?, etc., ¿no?, juntitos, y el último factor, pues es un factor de la forma TN, ¿verdad?, con un IN, coma, un TN, con un IN más 1, ¿no?, ¿verdad?, todos estos subrectángulos se escriben de esa forma, ¿no?, ¿de acuerdo?, sí, la notación está muy fea, y la verdad es que nunca voy a referirme, a esto simplemente les voy a llamar los rectángulos RI, es decir, cada partición P, ¿sí?, cada partición P de un rectángulo R, induce un cierto número de subrectángulos, y esos son a los que me voy a referir fundamentalmente, nada más, efectivamente, ¿verdad, Bruno?, se ve muy fea la notación, casi nunca vamos a tener que recurrir a escribir de forma explícita cómo son estos subrectángulos, ¿verdad?, ¿sí?, no vamos a escribirlos de forma explícita, simplemente vamos a decir que si P es una partición, si P es una partición de R, vamos a, este, vamos a referirnos, ¿sí?, llamaremos, este, si P es una partición de R, diremos que, este, R1 hasta RK, ¿sí?, son los subrectángulos, ¿verdad?, los subrectángulos, los subrectángulos de R, ¿sí?, los subrectángulos de R, inducidos, inducidos por P, ¿de acuerdo?, con eso va a ser más que suficiente, ¿de acuerdo?, no vamos a tener que estar escribiendo cómo se escribe cada uno de estos subrectángulos, ¿verdad?, ¿de acuerdo?, no hace falta ser tan específicos, para precisamente no complicar la, este, no complicar la notación, es R sub R o R sub K, pues, este, les voy a llamar, los voy a enumerar, ¿verdad?, Dafne, voy a decir R1 hasta RK, en esta notación no queda, no queda claro que son los inducidos, o sea, podría complicar un poquito más la notación, pero con esta forma de referirme a los subrectángulos inducidos va a ser más que suficiente, ¿de acuerdo?, de hecho, este, vamos a, vamos a hacer lo siguiente, miren, les digo, no, no, no va a ser necesario que diga, ah, cómo se ven cada uno de estos subrectángulos, específicamente son de esta forma, ¿verdad?, yo solo sé que son subrectángulos, y lo que me va a interesar más es ver cómo se ve, cómo se ven, y eso sí es muy importante, miren, este, voy a decirles lo siguiente, es decir, miren, voy a poner otro gráfico, este, creo que es este, a ver si, si, si es este, sí, ¿verdad?, con este, con este, este, fíjense que esto que está aquí, digamos, esto que, este rectángulo, o este cubo, la forma en que está subdividido, está, está puesto como la unión de subrectángulos, ¿verdad?, pero esto no es una partición, ¿verdad?, estos subrectángulos no están inducidos por ninguna partición del rectángulo R, ¿no es cierto?, entonces, este, así no se ven los rectángulos inducidos por particiones, ¿no es cierto?, estos no son de la forma anterior, como lo dije acá arriba, ¿verdad?, no son de este estilo, ¿verdad?, ¿sí está claro?, ¿sí está claro eso?, ¿sí?, ¿sí, verdad?, y bueno, y les puedo mostrar cuáles sí son, cómo se ven, cómo se ven en los que sí son una subdivisión en subrectángulos inducidos por una partición, estos sí son, ¿verdad?, estos, estos sí son una subdivisión de R inducido por una partición, ¿no es cierto?, tanto aquí en este rectángulo de R2 como en este rectángulo de R3, ¿verdad?, aquí sí, esta manera de subdividir el rectángulo sí es algo inducido por una partición, esta subdivisión sí está inducida por una partición y esta también, pero las de arriba no, ¿verdad?, esta no es una subdivisión inducida por una partición, ¿sí?, exacto, ¿sí?, estas son, estas no son particiones en el sentido que la definimos nosotros, pero estas sí son particiones en el sentido que definimos nosotros partición, ¿verdad?, ¿sí?, claro, las particiones homogéneas que yo supongo que, ¿cuál estás pensando que son homogéneas, Leonardo?, ¿a qué le llamarías una partición homogénea de un rectángulo en Rn en general? exacto, ¿verdad?, las que cada, en las que cada, este, subdivisión en cada, en cada intervalo coordenado, ¿verdad?, porque recuerden que un rectángulo pues tiene sus intervalos coordenados, ¿no?, esto les podemos llevar, llamar el primer intervalo coordenado, este es el enésimo intervalo coordenado del rectángulo R, entonces hacer una subdivisión homogénea de R es hacer subdivisiones homogéneas de cada intervalo, ¿verdad?, del mismo tamaño, ¿no?, si lo subdivido este en K partes, todos en K partes, pues entonces, este, digamos que esa sería la, la, este, la subdivisión homogénea como de tamaño K, ¿verdad?, entonces hecho este, geométricamente, ¿verdad?, geométricamente sería como decir, ah, ok, a ver, tengo un, este, tengo un rectángulo en R2, este, tengo un rectángulo en R2, y, este, ¿qué sería hacer una subdivisión homogénea de tamaño 3? ¿A qué le llamaríamos, por ejemplo, una subdivisión homogénea de tamaño 3 de este intervalo, de este rectángulo en R2? Ah, bueno, pues sería como su dividir en tres partes iguales, cada uno de estos, ¿no?, en tres partes iguales, y, pues todos los rectángulos inducidos, esta sería como la partición, ¿verdad?, esta sería como la partición de, este, de tamaño 3, ¿no?, ¿sí? Este, ¿por qué no se podrían hacer siempre sí, pero entonces lo que podríamos hacer, Silji, es independientemente de la longitud de cada intervalo coordenado, pues cada intervalo coordenado lo divides en tres, ¿sí?, y este lo divides en tres, y entonces digamos que ya subdividiste de tamaño 3, aunque ¿cuántos subrectángulos induce, cuántos subrectángulos induce el de tamaño 3, cuántos subrectángulos nos induce, nueve, efectivamente, y en R3, si lo hubiera hecho en R3, si yo subdivido, 27, ¿verdad?, en RN, en RN, 3 a la N, ¿verdad?, como dice Mariana, efectivamente, 3 a la N, exacto, ¿verdad?, es el número de subrectángulos que induce, ¿verdad?, la partición de tamaño 3, ¿no?, si yo hago la partición homogénea de tamaño 3, pues me subdivide en 3 a la N en el caso general, ¿verdad?, si está bien, chicos, creo que se va quedando claro, ¿no?, a qué le llamamos una partición, partición homogénea y los subrectángulos inducidos, ¿verdad?, si, por ejemplo, les digo, pues aquí hablaríamos de los rectángulos R1 hasta R9, ¿no?, que esos serían los rectángulos inducidos por esta partición, ¿no?, entonces, no voy a necesitar casi nunca escribir explícitamente cómo se ven estos rectángulos como producto cruz de subintervalos, ¿verdad?, ¿sí?, cada uno de estos RIs pues es el producto cruz, ¿verdad?, es el producto cruz de dos subrectángulos, ¿no?, de dos subintervalos, un subintervalo aquí y un subintervalo acá, pero casi nunca voy a necesitar conocer explícitamente o decir explícitamente quiénes son estos subintervalos, ¿sí?, precisamente justo para no complicar para no complicar la notación, ¿de acuerdo?, para que la notación sea un poquito más sencilla, ¿estamos?, ¿de acuerdo?, y bueno, pues entonces está claro a qué le llamo la medida y a qué le llamo la diagonal de un rectángulo, ¿verdad?, también, ¿de acuerdo?, y entonces, a ver, fíjense, si yo tengo una función definida sobre uno de estos rectángulos en Rn en los reales, como que mi problema es decir, ah, si yo tomo una partición P, ¿sí?, si yo tomo una partición P, y la voy a llamar así, una partición del rectángulo R, es decir, este, para mí esto va a significar que P es una partición del rectángulo R, y si yo tomo, y si R1 hasta RK son los, este, son los subrectángulos, ¿sí?, le voy a llamar los subrectángulos, los subrectángulos de R inducidos, inducidos por P, pues como que lo que yo quiero mostrar, es decir, es el siguiente problema, voy a considerar sumas, sumas de la forma, ¿de qué estilo? F evaluado en algún punto xi por la medida de LRI, ¿verdad?, desde I igual con 1 hasta K, ¿verdad?, ¿de acuerdo? a esto por cierto le vamos a llamar sumas de Riemann, ¿verdad?, esto es lo que vamos a llamar suma de Riemann, ¿sí?, este, suma de Riemann de F sobre R, ¿sí?, asociada a la partición P, ¿verdad?, asociada a la partición P, en donde, no lo dije, ¿verdad?, pero el punto xi es un punto cualquiera del punto del subrectángulo RI, ¿verdad? exacto, ¿verdad?, ¿verdad?, ¿sí?, perfecto, no había dicho, ¿verdad?, que tomo elijo puntos, ¿verdad?, entonces, de hecho, si se dan cuenta, dada una partición P, dada una partición P, hay muchísimas sumas de Riemann para una sola partición P, hay muchísimas sumas de Riemann porque todas esas sumas de Riemann dependen de la elección que yo haga del punto RI, ¿verdad?, entonces, bueno, este, mi problema es si, bajo qué condiciones o si siempre puedo asegurar que este tipo de sumas se aproximan a un número cuando la partición P es cada vez más fina, ¿verdad?, donde esto de que es más fina ahorita decimos qué significa, ¿no?, este, pero la pregunta es, ¿existe algún tipo de número que le voy a llamar? La pregunta sería como que existe un número I, un número real, tal que las sumas de este estilo F de XI por la medida de RI se aproximan o se parece mucho a I, ¿sí? Este tipo de sumas se le parecen mucho cuando cuando tomo particiones de R cada vez más finas subrectángulos no, está bien escrito Darné o lo que pasa es que está feamente escrito pero creo que está bien escrito subrectángulos de R, ¿verdad? son subrectángulos de R inducidos por P aquí es donde aquí es donde me equivoqué ¿verdad? aquí es inducidos por la partición P ahí es donde estaba efectivamente estaba el error ahí ¿verdad? sí, está bien ¿de acuerdo? entonces esa es un poco la pregunta que nos vamos a hacer ¿verdad? ¿existe bajo qué condiciones siempre existe un número? ¿sí? este en lo que esto suceda sí, sí ¿cómo podemos resolver ese problema? a ver yo quiero que se acuerden de cómo resolvimos ese problema en cálculo 2 para funciones de los reales en los reales ¿cómo abordamos ese problema chicos? una una cosa importante fue esa ¿verdad Gregorio? que este tomar sumas de Riemann es demasiado es tomar demasiadas sumas ¿no es cierto? son demasiadas sumas las sumas de Riemann y entonces este optamos el camino que seguimos fue decir para cada partición P pues va arreglémoslo con con dos dos sumas nada más ¿verdad? construyamos para cada partición solo dos sumas ¿de acuerdo? este y si esas sumas desde el punto de vista geométrico satisfacen lo que yo quiero pues entonces este a lo mejor ya con eso resuelvo mi problema ¿no? ¿de acuerdo? a lo mejor a ver antes de entrar a eso quiero este porque recuerden a ver les digo la pregunta es si esto sucede esto existe este número cuando la cuando la partición P es muy fina entonces antes de construir las sumas inferiores y sumas superiores primero entonces entremos al problema de qué significa hacer particiones cada vez más finas que ya lo habíamos mencionado ¿no? que es este tomar refinamientos ¿no? ya por ahí Silvia había mencionado la palabra ¿no? entonces antes de entrar más de lleno a restringir nuestras sumas primero vamos a hablar de un refinamiento cuando decimos que una partición P si yo tomo P y Q si P y Q ambas son particiones de un rectángulo R ¿cuándo vamos a decir que Q o que P que Q refina a P ¿cuál sería la idea de refinamiento que ustedes tendrían? que ya la mencionamos ¿verdad? la mencionamos este más hasta aquí ¿verdad? cuando hablábamos de particiones y de refinarlas este hablábamos decíamos más o menos qué significa el refinamiento ¿no? sí ¿verdad? era como como se decía en cálculo 2 cuando se decía que una partición de un intervalo refinaba a otra partición simplemente si tenía más puntos ¿verdad? ¿de acuerdo? ese era el concepto de refinamiento ¿verdad? en el caso de los reales si la partición Q tenía más puntos que la partición P en ese caso decíamos que era una refinaba la otra ¿no? entonces ¿cómo dirían ahora que una partición Q en el caso general de rectángulos en RN una partición Q de este rectángulo refina a una partición P este sí ¿verdad? si cada partición coordenada ¿verdad? sí entonces lo vamos a vamos a dar esta definición vamos a dar esta definición dice lo siguiente que si P y Q son particiones ¿no? lo voy a escribir así con P igual a ¿quién? pues recuerden que esto es P1 P2 cruz Pn y este Q pues va a ser Q1 una partición Q1 cruz Q2 cruz Q sub n ¿verdad? donde cada una de estas son particiones ¿sí? es algo más que eso Julia vamos a ver que es un poquito más que tener simplemente más rectángulos ¿sí? efectivamente ¿verdad? este exacto entonces miren si P y Q son tal decimos que decimos que Q que Q refina a P si qué este si cada P y está contenido en cada Q y para cada coordenada ¿verdad? para y desde 1 hasta n ¿de acuerdo? ¿sí? esto es este una una un un refinamiento ¿verdad? ¿sí? es decir geométricamente lo que vamos a decir es que construimos ¿sí? construimos si yo tomo este el rectángulo si yo tomo el rectángulo si yo tomo el rectángulo y ya tengo una partición digamos voy a poner una primera partición si yo tengo una primera partición no necesariamente estas contenciones no necesariamente tienen que ser propias ¿sí? este esto que está aquí puede ser igual ¿sí? no necesariamente esto cuando decimos aquí esto implica que pi puede ser igual a qi es decir puedo obtener un refinamiento solo subdividiendo una de las partes de los intervalos coordenados ¿verdad? es decir si yo tengo aquí el intervalo coordenado y acá tengo otro ¿sí? entonces supongamos que este tengo una primera partición los verdes son los pi ¿verdad? los verdes son los pi esa es la partición pi entonces ¿qué va a ser un refinamiento? ¿sí? exacto ¿verdad? toda partición es un refinamiento de sí misma ¿no? entonces ¿un refinamiento qué significa? puede ser fíjense el refinamiento más sencillo es tomar un punto más un punto adicional ¿sí? en 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 uno de los subintervalos de aquí ¿verdad? ¿sí? entonces fíjense de hecho este la partición p digamos que me induce lo voy a tomar así voy a quitar este ¿sí? la partición p me induce estos rectángulos ¿sí? me induce estos rectángulos ¿no? y tomar un refinamiento si yo le agrego si yo le agrego este puntito ¿verdad? si yo le agrego este puntito a este le agrego un puntito de este lado se lo voy a poner ¿verdad? ¿sí? entonces la digamos que ¿quién es ¿quién es Q? bueno Q es esta partición en el intervalo A1B1 es decir P1 sería igual a Q1 y Q2 sería todos los puntos verdes más el punto azul ¿verdad? esa sería la partición Q2 eso eso ¿verdad? es decir mire este en R2 no es tan complicado de escribirlo ¿sí? en R2 este si P digamos es igual a un este A igual a un T1 T2 así TK igual a B1 y este cruz ¿no? esta es la primera partición digamos esta es la partición P1 y cruz P2 que sería 1A2 este igual a lo voy a llamar este híjole ¿cómo le llamaré? aquí empiezan los problemas de la notación ¿verdad? este ¿cómo le llamábamos a los puntos? bueno pues S1 ¿sí? con un superíndice ¿verdad? pero bueno le voy a llamar S1 S2 ¿sí? este S S M que sería el B2 ¿qué sería tomar Q un refinamiento el refinamiento más sencillo sería tomar por ejemplo un punto C ¿sí? tomar P1 pero agregarle por ahí entre el punto TI un punto C y en el TI más 1 ¿no? agregarle y todo lo demás igual ¿no? todo lo demás igual también producto cruz con la misma ¿verdad? con la misma que tengo acá arriba ¿sí? exactamente la misma que tengo acá arriba este si le agrego un punto C como se lo estoy agregando aquí esta Q esta partición Q ya es un refinamiento de P ¿no es cierto? si está bien ese ya sería un refinamiento ¿no es cierto? de acuerdo y observen lo siguiente los rectángulos inducidos por P los rectángulos inducidos por P son los los verdecitos ¿verdad? son los subrectángulos inducidos por P y los subrectángulos inducidos por Q ¿sí? son casi los mismos ¿verdad? y solo hay que agregarle ¿sí? unos que están aquí ¿verdad? agrego estos y entonces estos que están aquí son los son parte de los subrectángulos inducidos por Q son casi los mismos salvo que estos adicionales ¿no es cierto? subdividí parte de los subrectángulos que ya tenía inducidos por P ¿no es cierto? ¿sí está claro? ¿de acuerdo? entonces bueno esta es esta es la idea de refinamiento ¿verdad? esta es la idea de refinamiento ¿sí? a eso le vamos a llevar un refinamiento y este miren algo que que quiero déjeme poner de hecho creo que con unas figuritas podríamos saber este les voy a agregar unas figuritas este a ver si es esta sí ¿verdad? esta figurita ¿no? si esta es la partición original P ¿verdad? pues le agrego unos puntitos ¿no? agrego unos puntitos y esto ya sería un refinamiento ¿verdad? ¿sí? todos los mismos puntos en este y bueno aquí también agregué unos puntos en la coordenada ¿no? en este tanto en el intervalo A1B1 como en el intervalo A2B2 ¿no? ¿de acuerdo? ¿sí? entonces este pues este es un ejemplo ¿verdad? aquí se ve más bonito son los puntos que agregué y aquí se ve ¿no? cómo se comportan los subrectángulos inducidos por una partición P y por un refinamiento de la partición P ¿verdad? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿sí? ¿está bien? entonces este esta es la idea de refinamiento algo les digo algo que este que voy a llamar mucho la atención es esto miren si si P si R1 hasta RK son los subrectángulos los subrectángulos de R inducidos por P ¿sí? y este le voy a llamar ¿cómo les voy a llamar? déjenme ver si encuentro la notación adecuada este y ¿de qué otra forma les voy a llamar? híjole bueno y este R1 R1' hasta Rm' son los subrectángulos los subrectángulos de R inducidos inducidos por Q ¿sí? si estos estos de acá son los inducidos por la partición P y estos de acá son los inducidos por la partición U algo que sucede y que no lo voy a probar porque es desde el punto de vista de la notación es muy complicado pero que es obvio ¿verdad? es que cada RI cada RI se puede poner como unión ¿verdad? de algunos subrectángulos de Q ¿no es cierto? es decir se puede poner como una unión de lo voy a llamar R este no sé cómo ponerles la notación se complica pero son algunos de los subrectángulos R' ¿verdad? ¿sí? la unión de algunos de ellos ¿sí? me dan todo el subrectángulo RI ¿no es cierto? ¿sí? todos los subrectángulos cualquier subrectángulo ¿sí? cualquier subrectángulo si yo tomo este que es de los inducidos por P ese mismo es la unión de subrectángulos de los inducidos por Q ¿verdad? donde Q refina sí, claro ¿sí? suponiendo que tengo una partición que la partición Q refina a la partición P claro ¿verdad Gerardo? en efecto ¿no? si sucede esto ¿sí? si si esto es lo voy a lo voy a escribir si Q refina a P ¿verdad? si Q refina a P esto es lo que pasa con los rectángulos inducidos ¿no es cierto? ¿sí? ¿sí está claro? ¿de acuerdo? les digo que bueno esto es un poquito más de notación ¿verdad? este es un problema que no lo voy a probar les digo porque probarlo escribirlo es más un problema de notación que un problema de este que un problema matemático ¿verdad? porque es como muy evidente ¿no es cierto? aquí lo complicado es este encontrar la notación adecuada ¿de acuerdo? ¿sí? y entonces este volviendo a nuestro problema les digo nuestro problema es el siguiente ¿verdad? si yo tomo una función si yo tomo una función y tomo particiones ¿verdad? y considero estas sumas la pregunta es si estas sumas se aproximan a un valor y en la medida de que yo tome cada vez refinamientos ¿verdad? ¿sí? si tomo P y luego tomo un refinamiento de P y cosas de ese estilo la pregunta es si estas sumas estas sumas se aproximan a algún valor ¿no? ¿de acuerdo? este es como el problema que vamos a abordar ¿verdad? ¿sí? ¿está bien? entonces este les digo bueno aquí el problemita es un poco la notación pero espero que la idea general esté clara ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿está bien? o ya se me perdieron por ahí en alguna parte ¿todo está bien? perfecto muy bien muy bien entonces todavía no se pierden todavía no se pierden en ningún lado muy bien muy bien chicos ok entonces este ahora sí este ahora sí ¿cómo cómo vamos? ya tenemos como que más o menos todos los conceptos este claros ¿verdad? de qué significa una partición qué significa un refinamiento cómo son las sumas y ahora sí vamos a ver ¿realmente es necesario tomar todas las sumas de Riemann para ver si existe este número i? es decir ¿en realidad es necesario tomar todas estas sumas? o basta con que tomemos este cierto tipo de sumas y a lo mejor aquí ayuda un poquito el problema este la interpretación geométrica que dábamos ¿no? si queremos calcular recuerden voy a introducir otra imagen este voy a poner otra imagen creo que la otra imagen que necesito es esta sí no perdón esta no es este esta no es la imagen que quiero poner déjeme ver cuál es creo que es a ver si es esta ah esta miren ya que salió esta hablando de particiones ¿verdad? este así se ven las particiones P y Q ¿verdad? ah pero sí qué bueno que salió esta 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 figurita porque fíjense a ver no dadas dos particiones arbitrarias dos particiones arbitrarias este no tiene por qué haber una relación de refinamiento entre ellas ¿verdad? no no necesariamente Q tiene que refinar a P o P tiene que refinar a Q ¿verdad? por ejemplo estas que están aquí ambas son particiones ¿verdad? pero ninguna de ellas refina la otra ¿no es cierto? y entonces ¿cómo construir una una ¿cómo construir una tercera partición que sí refine a ambas? ¿no? ese es el punto ¿verdad Miguel? en en cálculo dos bastaba con unirlas ¿no es cierto? bastaba con tomar la unión ¿no? en R2 bastaba con decir ah pues tomemos este P tilde igual a P unión Q ¿sí? pero observen y esa es la importancia de esta de esta diapositiva observen que P unión Q si lo tomo así como puntos P unión Q ya no es una nueva partición de R ¿verdad? esto que está aquí ¿sí? esto que está aquí si ustedes se fijan este es P este es Q y esto sería P unión Q ¿verdad? y P unión Q ya no es una partición en el sentido que lo definimos ¿verdad? ¿por qué? porque no se puede obtener como el producto cruz de una partición aquí abajo con una partición acá arriba ¿verdad? esto no es en general ¿verdad? en general en general esto en el caso general esto no es una partición de R ¿verdad? ¿de acuerdo? si está bien Miguel si lo es si esto que está aquí ¿quita los puntos en común ¿verdad? de P y Q este bueno o sea si tomo todos los de P tomo todos los de Q el 1 la unión no me da una partición eso es lo que quiero decir ¿no? entonces esto ni siquiera es partición y mucho menos entonces es un refinamiento de P y de Q entonces la pregunta es dadas dos particiones ¿cómo si construyo una partición de R algo que si sea partición de R y que refine tanto a P como Q ¿no? entonces por ahí alguien lo dijo ¿no? si unimos cada partición coordenada ¿verdad? es decir si P si P es una P1 cruz P2 etc cruz P sub N y Q es este una Q1 cruz C2 Q sub N entonces vamos a definir algo que le vamos a llamar P unión con un más es la notación que usé en el libro ¿verdad? porque no es la unión estrictamente ¿verdad? sino esta es como una nueva operación ¿qué va a ser? ¿quién? A va a ser tomar P1 unión Q1 cruz P sub 2 unión Q sub 2 cruz etc P sub N unión Q sub N ¿verdad? que esto que está aquí si es una partición del rectángulo R ¿verdad? porque cada una de estas si son particiones si son particiones de los correspondientes rectángulos de los de intervalos coordenados ¿no es cierto? ¿si? ¿si está claro? y esto es un poco lo que trataba de ilustrar con estas figuras si este es P y este es Q P unión Q es este conjunto que no es una partición pero P unión más Q es esta ¿verdad? ¿si? y esta y esta sí es una partición ¿si? de acuerdo ¿por qué? ¿por qué no es este Gerardo? ¿por qué esto que está aquí no es una partición? ¿por qué esta figura esta figura? los puntos los puntos los puntos de aquí no es una partición porque este conjunto no se puede ver como el producto cruz ¿verdad? todos estos puntos no son el producto cruz ¿verdad? exacto ¿verdad? exacto ¿si? como que le faltarían puntitos ¿no? aquí le falta un puntito aquí le falta otro aquí le falta otro ¿de acuerdo? exacto ¿estamos? entonces la que sí va a ser una partición es esta ¿verdad? esta sí va a ser una partición y esta sí ¿verdad? esta sí es una partición y además además sí podemos asegurar que esto esto sí refina refina a P y a Q ¿verdad? refina a ambas ¿no es cierto? efectivamente ¿verdad? porque sí se cumple que cada cada partición coordenada está contenida en la partición coordenada de esta ¿verdad? que esa fue la condición que pusimos para que fuera refinamiento ¿no? ¿verdad? cada partición coordenada de P y cada partición coordenada de Q está contenida en la correspondiente partición de P unión Q ¿verdad? ¿de acuerdo? ¿sí está claro? bueno muy bien entonces creo que ya con esto ya con esto más o menos cubrimos toda la parte de los de los este como las las cosas previas ¿verdad? los conceptos previos antes de entrar a lo que es la definición de integral ¿sí? de dar propiamente la definición de integral entonces me parece que creo que ya con esto lo dejamos aquí porque si no se me van a poner borrosos y este y continuamos mañana ¿no? este pero bueno creo que ya cuando menos formalizamos ¿qué es un rectángulo? ¿qué es una partición? ¿qué es un refinamiento? todo este tipo de cosas ¿no? ¿sí? y bueno el siguiente paso es ahora definir ¿verdad? para definir el concepto de integral este vamos a subir la grabación ¿sí? vamos a subir la grabación ¿verdad? ¿sí? vamos a subir la grabación entonces les digo para ya mañana empezamos a dar los pasos siguientes para dar la definición del concepto de este integral ¿de acuerdo? bueno chicos entonces vamos a voy a parar la grabación y nos vemos mañana vamos a subir a la grabación 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 Gracias.